Hola, buenos días, ¿qué tal están? Además hoy en Quédate conmigo nos visitará un murciano que ha inventado unas orejeras térmicas que miden la temperatura corporal. Vamos ahora a conocer el primer producto Salva Orejas, creado de este tipo, que lo ha elaborado Juanjo Carrillo. Él se encuentra con nosotros y llega desde La Unión. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos. Pásame por aquí, respetando esta distancia de seguridad, déjalo aquí, gracias. Gracias, porque esto es exactamente, es un invento que lo que hace es que cuando nosotros nos lo colocamos, nos mida la temperatura. Juanjo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Usted es inventor? No. ¿Usted a qué se dedica? Ahora mismo estoy desempleado, estoy desempleado, o sea que nada. Bueno, ¿y cómo ha creado esto? Porque esto nos mide la temperatura. Sí, orientativamente, pero sí, eso mide lo que ahora mismo es la temperatura corporal. ¿Cómo se pone? ¿Y dónde se tiene que poner esto? Bueno, esto es un Salva Orejas, que ya está inventado, yo no lo he inventado, lo inventó un chavalín de 13 años de Estados Unidos, no pasa nada. Lo he mandado, ni Salva Orejas, lo he mandado como si fuera un tirachinas. No pasa nada. ¿Ha visto qué torpe soy? Seguro que me da caliente. Están desinfectados ya, ¿eh? Ya, vale, sí, sí, sí. A ver, eh... Dime, dime cómo funciona esto, ¿dónde me lo tengo que poner? Mira, esto normalmente tú te coges tu mascarilla, ¿vale? La enganchas y, como siempre, simplemente ahora me voy a dar la vuelta. Sí, por favor. ¿Vale? Para allá. Sí. Mira. Y se coge del elástico al elástico. Correcto. Entonces, verás que se ha cambiado de temperatura y va cogiendo la temperatura. Va cambiando de color. Correcto. Ahora mismo se pondrá de color marrón. ¿Y por qué? ¿Qué significa marrón? Marrón es que estamos en buena temperatura. Sí, nosotros tenemos una temperatura aproximadamente de 32 grados por ahí, a temperatura ambiente. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué significará? Pues igual si lo coges ahora, de hecho, si te das cuenta, está en azul por el aire acondicionado. Azul significa que hace frío. Que está por debajo de los 32 aproximadamente. O sea que van entre 25, 32 grados, ¿vale? Pero una vez que tú esto coges la temperatura corporal, si lo tienes en azul, tú lo pones. ¿Y por qué son 32 aproximadamente? ¿Por qué? Porque entre la temperatura nuestra y el ambiente se queda en eso. Que es muy distinta a la que tú tomes la 35 grados o famosa. Te se ríe porque sabe que yo me voy a tomar la temperatura ahora mismo y voy a saber si se me pone de color verde. Verde. Que no debe. Se me pone de color verde. Nos tenemos que ir de aquí corriendo todos. Me he traído un mecherico también. Para que se ponga de color verde. Sí, porque tiene que llegar a 35 grados que es cuando empezamos con la fiebre. Voy a poner, ¿me lo puedo poner en el brazo? Sí, sí, sí. Da igual en el sitio que nos lo pongamos. Da igual. En la frente, que siempre nos tomamos la temperatura en la frente, ¿verdad? Nuestros padres siempre nos toman la temperatura, nos ponen la mano en la frente. Ya está cambiando. Madre mía, ¿y de qué color se está poniendo? Nada. Marrón. Marrón. Marrón significa que tengo yo aquí de... Normal. De 30 y tanto. 32 grados o normal. 31 grados. Que es la temperatura que está. De 26 a 31. Vale. Si esto se hubiera puesto verde, es cuando nos deberíamos preocupar, ¿no? Bastante. Pero esto es muy práctico. Esto es muy práctico, Juanjo, porque creo que no solamente nos indica que tenemos fiebre, que ya es bastante, sino nos puede indicar, si estamos en la playa, que podemos... Este es el color verde. Este ya que es tirando más amarillo. Que le acaba de dar con el... De hecho no está muy caliente, pero si se pusiera ya no verde, sino amarillo, eso significará que está por encima de 35, ya 36 hasta 40 y tanto grado. Que es ya... Pero lo que yo decía, Juanjo, que me parece muy interesante, ya no solamente por los tiempos de pandemia que estamos viviendo, que existan productos o inventos como este para el tema de la fiebre, sino ahora nos vamos a la playa. Y puede ser que nosotros estemos sufriendo una insolación y no lo sepamos. ¿Esto también nos lo indica? Sí, porque de hecho incluso las personas mayores, tú lo llevas puesto, verás que está marrón, pero si te pones al sol, te está diciendo que se pondrá cada vez más hasta incandescente, te estará diciendo que esa temperatura que está percibiendo son más de 40 grados, porque ya amarillo y incandescente, que es muy bonito, pero si lo ves muy bonito es malo. Si lo ves muy bonito es que llama la atención porque se pone así como fosforito y significa que te está diciendo, ojo, claro, si nosotros nos lo ponemos como salvaorejas, nos lo tienen que indicar, ¿vale? Seguramente la persona que esté con nosotros que nos diga, oye, se te acaba de cambiar de color, deberías echar un vistazo o ponerte debajo de la sombrilla o en el caso de que estemos en nuestra casa vamos a tomarte la temperatura corporal porque el termómetro es el que nos dice si estamos bien o si estamos mal. Esto es un indicador, un indicador que nos trae Juanjo. Juanjo, ¿tú habías inventado algo antes? No, no. No inventar, no. De hecho, no inventar, esto es una idea, es una idea que surge en este caso de un filamento, de las impresoras 3D, que es famosas que están haciendo ahora mismo, hay un puñado de filamentos, de colorcillos, de fluorescentes, fosforescentes… Sí. …pero nadie ha pensado… Eso es un filamento que se llama termocromático. ¿Qué pasa? Que cambia con la temperatura, cambia de color. Se puede hasta programar, hasta cuántos grados quiere que aumente o quiere que… ¿Se puede programar esto? Sí, porque es un aditivo que se le echa, en función del aditivo, eso ya los fabricantes lo saben, pues… Estamos viendo ahora mismo imágenes de cómo lo hacen. Ah. ¿Eh? Este vídeo usted lo ha subido a las redes sociales y lo estamos viendo. Cuéntenos, díganos qué es lo que estamos viendo ahora mismo. A ver… Si te das cuenta ahí está, aunque la cámara no lo ve bien, pero ahí está muy amarillo, es muy incandescente. Claro, porque la tabla esa tiene que quemar. No, es que lo que es la cama en sí, donde está apoyada, son 45 grados. Por eso digo que esa tabla, la cama, que se le llama, tiene que estar caliente, ¿no? ¿Y por qué pone La Unión? Porque yo soy de La Unión, la ciudad alucinante. Sí que es verdad. La Unión por Marroche. ¿Y por qué? ¿Y cómo nos podemos hacer con uno de estos? Porque seguro que nuestros espectadores están diciendo, pues yo quiero un medidor de temperatura de estos, y yo este verano me voy a la playa con mi medidor, oye, me voy de viaje, o quiero regalárselo a mi madre, porque es una persona mayor, o a mi padre o a mi abuelo, que es una persona mayor, y quiero que lleve el control de la temperatura simplemente poniéndoselo sobre… porque a lo mejor no lleva la mascarilla puesta, pero se lo pone sobre la piel, ya vemos cómo, sobre el brazo mismo, ya vemos cómo va cambiando de color, esto es un indicador maravilloso. ¿Cómo nos podemos hacer con uno de ellos? Mira cómo ha cambiado de color. A ver, yo no vendo… Yo voy dejando en las tiendas de allí, incluso dejaré más delante del ayuntamiento o en la oficina de turismo, y simplemente se va allí… ¿Y usted no sacó un duro de esto? Se recoge, nada. ¿Y está en el paro? Sí. ¿Y por qué no hace un negocio? Porque no lo veo bien en este sentido. ¿Por qué? Mira, el salvareja ya estaba inventado por un chavalín. Sí. Vale. Esto nace con la pandemia. Sí. Es una cosa que no ha nacido para esto. Y morirá con la pandemia, mientras tengamos lo que son las mascarillas. Entonces, que se quiera enriquecer de esto, yo personalmente no lo veo bien. En el grupo de los makers, yo también estoy, en Cartagena, muchas de las cosas que decimos de eso. ¿Cómo puede llegar a la gente que es una cosa que es gratis, sacar provecho de esto y luego venderlo para una cosa que aprovechaste lo da? Pues, anda que no hemos subido el precio con las mascarillas, anda que no hemos comprado el gel hidroalcohólico carísimo, aprovechándose del momento que estábamos viviendo. Y fíjense ustedes cómo somos aquí en la región de Murcia. Si es que por eso nos dan la medalla. ¿Cómo nos vamos a extrañar de que nos den la medalla de oro de la región de Murcia? Porque la medalla también es para gente como usted, que da ejemplo de solidaridad empatía y, sobre todo, de ayudarnos de manera altruista, pese a que lo necesita. Pues nada, entonces nos tenemos que ir a la Unión. Y así, pues nos tomamos allí un aperitivo, nos damos una vuelta por la mina Grupa de Vicente, que a lo mejor ya está abierta en esta fase, no lo sé. Están en ello. Están en ello, ¿no? Y, sobre todo, a conocer a la buena gente de la Unión. Juanjo, yo no sé si tiene en mente algún invento más. Eso sale. Eso sale. Eso sale solo. Bueno, pues nosotros estaremos pendientes. Es un placer, de verdad, haberle recibido aquí. Muchísimas gracias por este invento y gracias por venir. Quédate conmigo a contarlo, Juanjo. Hasta pronto. Gracias. Y es el momento de la despedida. Nos vamos. Volvemos mañana a partir de las 12. Pero recuerden que hoy, 4 de junio, cumplimos nuestro primer mes en esta casa, en la serie de televisión que cumple 5 años. Buena matata. Gracias por acompañarnos durante este mes. Buena matata. 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 Gracias.